Bendiciones hermanos católicos y amigos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y gracias por escucharnos por este canal, Defiende tu Fe Católico Mi nombre es Oscar, un saludo para todos ustedes y gracias por su apoyo También recordándote que puedas suscribirte a nuestro canal Y los que aún no lo han hecho, los invito a que lo hagan También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar Y así muchas personas lo verán y es una manera de poder evangelizar Bueno hermano, te invito a que hagamos esta oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dios te salve, María llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Bueno hermanos católicos y amigos, hoy vamos con un tema más Y el tema que vamos a ver se llama Lo que han prohibido el santo sacrificio de la misa tradicional Y van a ver ustedes la diferencia del santo sacrificio de la misa tradicional Van a ver ustedes que diferencia hay en esta misa tradicional A las misas nuevas que hoy en día se están dando Y por eso muchos católicos hermanos, no todos Pero muchos católicos no les gusta ver estos temas ¿Por qué? Porque para ellos estos temas son aburridos Estos temas no me importa esto A mí me importa alabar a Dios, sentir bonito Y ustedes piensan que se van a salvar hermanos No hermanos, hay que escuchar lo espiritual Para alabar a Dios no necesita ser bulla Así que usted tiene que saber lo que está pasando en nuestra iglesia Por eso hermanos, tenemos que instruirnos Tenemos que saber los errores que estamos cometiendo como católicos Pero como nadie nos dice nada Nadie te está instruyendo, nadie te está diciendo nada Por eso cometemos errores en el templo de Dios Y aquí hermanos, perdónenme lo que voy a decir Pero aquí también van muchos sacerdotes o bispos Que no están enseñando la verdad Que no están enseñando lo que realmente tendrían que enseñar como pastores Pero por qué hermanos Porque hay muchos infiltrados en nuestra iglesia católica Y muchos han de decir Ah, este hermano está en contra de la iglesia católica No hermanos, estoy en contra de estas personas que no están hablando la verdad De estas personas que están infiltradas en la iglesia católica De ellos estoy hablando Por eso es necesario hermanos que nosotros nos instruyamos Que nosotros veamos lo que está sucediendo en nuestra iglesia católica Hermano, vea la diferencia en estas misas ¿Por qué la misa tradicional? Porque nunca ha sido prohibida Oigan bien, nunca ha sido prohibida Y así lo ha confirmado Benedicto XVI En el motu propio del año 2007 Cuando él era papa Cuando él estaba en el papado Entonces hermanos Desde entonces la misa tradicional ha sido extraordinaria Oigan bien, del rito romano ¿Qué aporta la misa tradicional? En primer lugar, aporta la fe El valor de la fe Que no cambia Oigan bien Que no cambia ¿Qué hace peculiar a la misa tradicional? En primer lugar La presencia real del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Segundo La centralidad absoluta de la Santísima Trinidad El cielo y la tierra Se unen en esta misteriosa En el sacrificio de Cristo Tercer lugar El valor educativo de la misa La misa en sus ceremonias En sus ornamentos En la arquitectura propia de la iglesia Indica a los fieles La trascendencia del misterio Lo lleva a una realidad Que los separa del mundo Hacia la realidad sobrenatural Las palabras de la consagración Son las palabras que dan vida a la iglesia Oigan bien Son las palabras más santas Jamás dichas sobre la faz de la tierra Y escucha hermano católico y amigo que me escuchas Sin la consagración Sin la misa Sin la cruz Nuestra vida Tu vida Y mi vida No tiene ni fin Ni sentido Así que hermanos Les voy a dejar este video Donde un sacerdote Nos explica Desde el principio hasta el final El procedimiento de la misa tradicional ¿Por qué la misa tradicional? Pues porque fue establecida a perpetuidad Por su santidad San Pío V En el año 1570 Porque nunca ha sido prohibida Y así nos lo ha confirmado Su santidad Benedicto XVI En el motu propio Summorum Pontificum Del 7 de julio del año 2007 Desde entonces la misa tradicional Es la forma extraordinaria Del rito romano Siendo la misa nueva Según el misal de Pablo VI La forma ordinaria Que maravilla Queridos amigos La iglesia Que maravilla Que mientras esté preservada La unidad de la fe Se puede expresar esta En dos formas distintas La forma extraordinaria Y la forma ordinaria La misa tradicional Que procede De la tradición apostólica Ha estado vigente En la iglesia Hasta la reforma litúrgica Del concilio Vaticano II A la misa tradicional Se la conoce también Con el nombre De misa de San Pío V O misa tridentina Sin embargo Sería más correcto Denominarla Misa del Beato Juan XXIII Ya que se debe A este papa La última modificación Del misal de San Pío V El misal de San Pío V No fue creado Por dicho santo Ni tampoco fue El concilio de Trento Quien dio lugar A un nuevo misal En la iglesia Tanto San Pío V Como el concilio Heredaron esa liturgia Que se celebraba ya Desde siglos antes En Roma Ya en tiempos Del papa San Gregorio Magno La misa estaba Prácticamente codificada Como la conocemos hoy Por ello Conocemos a la misa tradicional También Con el nombre De misa Gregoriana También este santo Heredó Partes importantes De la misa Pues consta ya En tiempos De San Ambrosio Una parte sustancial Del canon romano Los orígenes de la misa Pues se remontarán A los tiempos apostólicos Y esta es la antigüedad Venerable De la misa tradicional Motivo más que suficiente Para que ocupe hoy Un lugar De respeto Y de consideración Dentro de la iglesia católica ¿Qué aporta La misa tradicional Al mundo de hoy? Aporta En primer lugar La fe El valor de la fe Que no cambia Que permanece La realidad del pecado La necesidad De la gracia Además La diversidad De formas En que esta fe Se manifiesta Oraciones Ceremonias Vestiduras sagradas Cantos Además La misa tradicional Nos aporta El legado De la tradición La arquitectura Tradiciones litúrgicas La misa tradicional Es El nexo La unión Con el pasado Es vivir la fe Según Una fe Recibida Y es El camino Y es luz Para vivir La fe En el mañana ¿Qué hace De peculiar A la misa tradicional? En primer lugar La presencia Real Del cuerpo Y la sangre De Cristo La defensa Que hace La misa Del sacrificio Del calvario La misa Y el calvario Una misma cosa La única diferencia Es La forma En que nuestro Señor Se ofrece En el calvario Sangrienta Y cruentamente En la misa Incruentamente O místicamente Segundo La centralidad Absoluta De la santísima Trinidad El cielo Y la tierra Se unen En este misterio Insondable Del sacrificio De Cristo La verdad De la fe Católica Podíamos decir Que la misa Es un verdadero Autorretrato De la iglesia Católica Y en tercer lugar El valor educativo De la misa La misa En sus ceremonias En sus ornamentos En la arquitectura Propia De la iglesia Indica a los fieles La trascendencia Del misterio Les lleva A una realidad Que les separa Del mundo Hacia La realidad Sobrenatural Corpus meu Es una realidad Que constatamos Hoy día Que la misa Tradicional Tiene aceptación Entre la juventud Y es Sin lugar a dudas Por La característica De la misa De presentar Con radicalidad La fe Y esta radicalidad Choca Enormemente Con este mundo Donde todo es Relativismo Donde nada es verdad Ni nada es mentira Donde todo va a depender De las circunstancias Del momento Y de los intereses Personales Es también Una realidad El interés Que muestran Por la misa Tradicional Los sacerdotes jóvenes Y los seminaristas Y es que Las ceremonias De la misa Tradicional Las genuflexiones Las distintas Formas De expresar La liturgia Son Un Alimento Espiritual Grandísimo Para la vocación Y la santidad Sacerdotal Vamos a empezar Ya la santa misa Pero permíteme Que a partir de ahora Me acerque más a ti Como si nos conociéramos Permíteme Que te hable De una forma Directa Y amigable Dios todopoderoso Y eterno Me acerco Al sacramento De tu hijo Unigénito Nuestro Señor Jesucristo Como se acerca El enfermo Al médico El pecador A la fuente De la misericordia El ciego Al resplandor De la luz eterna Y el pobre Queridos amigos Alberto Y Mercedes Cuando habéis entrado En la iglesia Yo he terminado De hacer Mi oración Preparatoria Para la misa La iglesia Siempre ha Inculcado A los sacerdotes Una vida De santidad Perfecta Vida de oración Confesión Sacramental Oración ¿Por qué? Por la santidad De la misa Antes de la Santa misa Pues he hecho Mis oraciones Que vienen En el En el En el Reviario Cara a cara Y para siempre A tu amado Hijo Jesucristo Y ahora Voy a pasar A revestirme Pero Aún En este momento La iglesia Va a insistirme En que Cada vez Que yo me ponga Una de las prendas Recuerde Su sentido espiritual Y haga Una oración El sacerdote Antes de empezar A revestirse Se lavará Las manos La iglesia Al prescribir Esta ablución Quiere inspirar En el sacerdote La pureza interior Necesaria Para acercarse A este gran misterio Recitará La oración Da Domine Virtutem Manibus Meis Ad Abstergendam Omnen Maculam Ut sine Pollutione Mentis Et Corporis Valeam Tibi Servire Servire Ahora Voy a revestirme Y vais a ver Que cada prenda Tiene un sentido Espiritual Y una oración propia Que yo voy a rezar Para prepararme mejor Para el santo sacrificio Bueno Voy a ponerme ahora El hábito Como veis Es un paño blanco Cuyo fin es Cubrirme El cuello Tiene el sentido espiritual De la pureza De pensamientos Beso En la cruz del centro Y mientras me lo pongo Rezo La oración correspondiente Impone Domine Capite Meo Galliam Salutis A te Espuñandos Diabólicos Incursus Ahora voy a ponerme el alba Tiene el sentido espiritual De la santidad Y de la inocencia Y mientras me la pongo Voy a rezar La oración correspondiente De alba Me Domine Edmunda Cormeum Ut Insanguine Agni Djalbatus Gaudis Perfuar Sempiternis Y ahora voy a ponerme el cíngulo Que sirve para ceñirme el alba El cíngulo tiene el sentido de la castidad Y mientras me lo pongo Voy a rezar La oración correspondiente Precingeme Domine Cíngulo Puritatis Et distingue En lumbis meis Humoren Libidinis Ut maniat Ut maniat in me virtus Continentia Et castitatis Ahora voy a colocarme el manípulo Et doloris Vinius Accedo Atum Sacrum Misterium Mere 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 Tamen Gaudium Sempiternum Bien Ahora por último Voy a colocarme la casulla Que es signo De la caridad de Cristo Signo Del suave yugo De nuestro Señor Jesucristo Y mientras me la coloco Voy recitando La oración correspondiente Domine Quid existi Iugum meum Suave est Et onus Neu leve Fact ut istut Portare Sic valeam Quod Consecuar Tua gratia Amen Estos serán Los ornamentos Que deberá llevar El sacerdote Según los deseos De la iglesia Para hallarse Revestido De justicia Es decir De las virtudes Convenientes A su ministerio De igual forma Las disposiciones De los fieles Deberán aproximarse En parte A estas virtudes Propias del sacrificio Que ellos Ofrecerán Con Jesucristo Y su representante Estas disposiciones Deberán verse Reflejadas En la decencia En sus vestidos El recogimiento El silencio En la casa de Dios La pureza Y la modestia La vida santa Y las obras De fe Que deberán unir Con sus ofrendas A Cristo En la santa misa Querido amigo Va a comenzar La santa misa Históricamente La misa Se divide En dos partes La misa De los catecúmenos De los aspirantes Al bautismo Y la misa De los fieles La misa De los catecúmenos Empieza Desde las oraciones Al bautismo Al pie del altar Hasta Que se inicia El ofertorio Es decir Hasta El evangelio O el credo Si lo hubiera En la santa misa Vamos pues A centrarnos En la misa De los catecúmenos También llamada También llamada Ante misa De los catecúmenos Sagrados De los catecúmenos Y llevará De los catecúmenos De los catecúmenos Empezar Empezar a los catecúmenos De los catecúmenos De los catecúmenos De los catecúmenos Esta parte de los catecúmenos La podemos resumir En la palabra ¿Qué quiero decir? Pero fíjate Que Toda esta parte Se va a sustanciar Entre La palabra Humana Que se dirige a Dios Y la palabra De Dios Que se dirige Instruyendo Al hombre Resumiendo Oro Rezo Y escucho Y así Con estas dos palabras Podemos resumir Lo que es la antemisa Rezo Y escucho a Dios Querido amigo Voy a Concretarte un poquito En qué consiste Esta palabra humana Que dirigimos a Dios Este Rezo Este rezar Voy a empezar Con un ejemplo Que te ayudará a entender Esta parte de la misa Imagínate Que Vas A La casa De una persona Muy influyente A hacerle una petición Importante para ti Llegas a la casa Pero antes de tocar el timbre Miras Si tienes polvo en los zapatos Miras Si estás bien arreglado Tocas el timbre Entras Saludas con reverencia A la persona Y le haces la petición Pues bien Vamos a volver a la santa misa ¿Qué son las oraciones al pie del altar? Fíjate bien Es lo equivalente A mirarte El polvo de los zapatos Es decir Vas a limpiarte El polvo de tus pecados No la suciedad ¿Qué quiero decir? La suciedad Son los pecados mortales Que ya los tienes que tener limpios En la confesión sacramental Vienes A limpiarte El polvo Los pecados veniales Cuando el sacerdote Se inclina profundamente Lo hace Ante la presencia Del dios omnipotente Y ante el peso De sus pecados Y se confiesan Los pecados El sacerdote Y los fieles Bien Oraciones al pie del altar Nos limpiamos El polvo de los pecados veniales Tocamos el timbre Llamamos a Dios Anhelamos su misericordia Esto es lo equivalente Al kirie Aquí tocamos tres veces Tres kiries al Padre Tres criste al Hijo Tres kiries al Espíritu Santo Tocamos el timbre Llamamos a Dios Anhelamos su misericordia Entramos en la casa Saludamos reverentemente A la persona importante Y aquí Es gloria Este canto angélico Por el cual Alabamos Y damos gloria a Dios La damos De benedictos Te adoramos Y por último Hacemos nuestra petición En la oración colecta En la oración colecta El sacerdote reunirá Las peticiones de los fieles Amigo mío Básicamente En esto consiste Nuestra palabra Hacia Dios Nuestra oración a Dios Y fíjate que bonito Que hermoso Como nuestra oración Ha ido en ascenso Primero Pidiendo perdón Limpiándonos De nuestros pecados Beniales Después Hemos Anhelado La trinidad En el kirie Después Le hemos dado gloria Y ya estamos preparados Para pedirle En la oración colecta Querido amigo Ha tenido lugar La palabra humana Nos hemos dirigido A Dios Ahora es el turno De la palabra divina ¿Cómo? Dios se dirige A nosotros Instruyéndonos Amén ¿Cómo lo hace? Pues en la epístola Y en el evangelio Carisim Homnes unánimes Inolaciones tot Aquí Es Donde la palabra divina Instruye Al hombre Corresponde A la petición Del hombre Porque Dios sabe Que lo mejor Que necesitamos Es Su palabra Meditarla Y vivirla En nosotros Principal De nuestra vida Donde el Espíritu Santo Se nos da A reudales En la santa misa Eso es muy importante La confesión frecuente La santidad La piedad Para que el Señor Vea Ese corazón Contrito Jubillado Dolorido Con lo que te he explicado Querido amigo Sobre la palabra En la antemisa La palabra humana Hacia Dios Y la palabra divina Hacia el hombre Después De haber Orado Y después De haber escuchado La palabra de Dios Estás en condiciones Para rezar El credo La fe Nuestra fe católica Te recuerdo que En la antemisa Hemos hablado Que se caracterizaba Por la palabra La palabra humana Dirigida a Dios Y la palabra divina Dirigida A los hombres Y hemos resumido La antemisa Con dos palabras Rezo Y escucho Bien Pues de forma similar Vamos a hacer algo igual Con la misa de los fieles Esta vez Vamos a dividirla En tres El ofertorio Donde yo doy Doy La consagración Donde es el sacrificio Sacrifico Y por último La sagrada comunión Donde recibo Querido amigo Voy a Explicarte un poquito Sobre el ofertorio El ofertorio Fíjate Que ofrecemos El pan y el vino Nada más natural Nada más común En nuestra vida diaria Que el pan y el vino Pues bien Fíjate El pan y el vino Representan Nuestra naturaleza humana ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cuando ofrecemos El pan y el vino En la santa misa Nos ofrecemos Enteramente Nos entregamos A Dios Entrega Es la palabra Que ha de resonar En tu corazón En el ofertorio Pero ojo Entrega sin reservas No podemos Entregarnos A Dios Y decirle Señor Me entrego Pero no me toques esto No me prives de aquello No me quites esto Que lo necesito Y que me gusta No Esa entrega No la quiere Dios La entrega es Total Sin condiciones Entrega Para Que Dios Haga en ti Según su voluntad Hostia con la hostia Víctima con la víctima Esa es la entrega Que Dios quiere No otra No hay término a medio Para Dios Has escuchado La preciosa oración De El ofertorio del pan Empieza Súchipe Sante Pater Recibe Padre Santo Fíjate Este recibe No te Recuerda A la oración De San Ignacio Recibe Señor Mi memoria Mi entendimiento Mi voluntad No te recuerda También El recibe Mi espíritu Del potomártir San Esteban Este Recibe Lo has de vivir Con esa intensidad Con que San Ignacio Dictó su oración Es más Te tiene que recordar Esta oración El sí incondicional De la Virgen María El fiat Y como no El sí De nuestro Señor En el huerto de los olivos Señor Que pase de mí este cáliz Pero Que se haga tu voluntad Esa es La intención Esa es La forma La entrega Con que Tienes Que vivir El ofertorio Y esta oración En particular Y tras la oración De la ofrenda Del pan Vendrá La del vino Este Previamente Se habrá mezclado Con unas gotas De agua El vino Representará A Cristo Y el agua Al hombre Así Deberá Desaparecer Nuestra naturaleza Humana En el vino Generoso De la naturaleza Divina De Cristo Para ser Divinizada Quiero Hacer hincapié En dos palabras Del ofertorio Del vino Suave olor ¿Qué significan? Fíjate En la Sagrada Escritura Aparecen también Estas palabras En el sacrificio Que ofreció Noé Nos dice La palabra de Dios Que ese sacrificio Fue De suave olor Para el Señor San Pablo En su carta A los Efesios Nos recuerda Que el sacrificio De Cristo Fue De olor Suave al Padre ¿Qué significado Tiene pues Estas dos palabras? Suave olor La complacencia Que Dios tiene En tu entrega En tu ofrenda Si Esa ofrenda Y esa entrega Es sincera Si surge De un desprecio Total al pecado De un deseo Ferviente De entregarte A Dios De ser Hostia Con la hostia Inmaculada De dejar Encuentrarte Modelar Por Dios Cuando tu entrega Es así De esta forma Con esta intención Solo entonces Es una entrega Una ofrenda De suave olor Al Padre El sacerdote El sacerdote Seguirá recitando Dos oraciones Antes del lavatorio De las manos En las que Realizará Por sí mismo Y por los fieles El acto De la propia Oblación E invocará Al Espíritu Santo Suplicando Suplicando Bendiga La hostia Que la transforme Querido amigo Ha terminado El ofertorio Las ofrendas Del pan Y del vino Nos acercamos A la gran Oración Ecarística Al canon romano El sacerdote Va a prepararse Para este momento Y cómo lo va a hacer Con este gesto Tan significativo Del lavatorio De las manos ¿Te acuerdas Cuanto antes De revestirse También comenzó Purificándose Los dedos Con este gesto La iglesia Quiere recordar Al sacerdote Cuánta tiene que ser Su santidad Y su pureza De vida Una vez Purificado Los dedos Recitará Parte Del salmo 25 Lavabo Inter Inocentes Manus Meas E circundabo Altar Entum Domine Ut audiam Bochem Laudis E tenarrem Universa Terminado El lavatorio De las manos Verás Que el sacerdote Se desplaza Al centro Del altar Y Ligeramente Inclinado Va a recitar La hermosa oración A la Santísima Trinidad Pidiendo Que reciba Esta ofrenda Que se va a ofrecer En memoria De la pasión De la resurrección Y de la ascensión De nuestro Señor Jesucristo Posteriormente El sacerdote Besará el altar Y se dirigirá A los fieles Con la oración Orate frates Es decir Pide a los fieles Que recen por él Porque es mucha La responsabilidad Que el Señor Ha puesto Sobre sus hombros Y finalmente Va a recitar En silencio La oración Secreta Oración Que va A dar paso Al prefacio Peromnia Secula Seculorum Amén Dominus Bobiscum El El canon romano Está precedido Por el prefacio Y el santo El prefacio Es un cántico De alabanza Y de acción De gracias Que culminará En el canto angélico Del santus 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 Dominus Deus Sabao Plenisunt Celi Eterra Gloria Tua Osanna In excelsis Beneditus Vibénit Querido amigo Ha terminado El santus Va a comenzar La parte más importante De la misa El canon romano Y es La parte más importante Porque contiene La esencia De la misa El sacrificio La consagración Canon Es una palabra De origen griego Que significa Regla Norma El canon romano Es La norma fija Que no cambia De la misa ¿Cómo se formó El canon? Fíjate En pocas palabras Partiendo De ese núcleo santo De las palabras De la institución De la eucaristía Por parte De nuestro Señor Jesucristo La iglesia Con el tiempo Fue como Adornando Como protegiendo Este núcleo santo Con oraciones Oraciones Antes de la consagración Y oraciones Tras la consagración Formando todo Con el tiempo Un conjunto Armónico Y santo Formando El canon romano Querido amigo Quiero explicarte De una forma gráfica El canon El canon Y sus oraciones Imagínate Un lienzo En el centro Cristo Clavado en la cruz A un lado Tenemos La iglesia Los fieles vivos Por los que pedimos Y los santos En el otro lado De la cruz A los difuntos A los sacerdotes Y a la creación Mantén viva Esta imagen ¿Qué significa Este cuadro Este lienzo? Pues fíjate Cristo Reinando Sobre la cruz Está manteniendo Está soportando Está dando vida A toda la creación El cuerpo de Cristo Entregado La sangre de Cristo Derramada Está vivificando A la iglesia Peregrina A la iglesia Triunfante del cielo Y a la iglesia Que purga En el purgatorio Qué maravilla Amigo Bien Voy a hablarte Ahora De las oraciones Antes de la consagración Fíjate Verás Que el sacerdote Levanta las manos Alza Los ojos al cielo Y se inclina Profundamente Y es que va a empezar El canon Pidiendo Pidiendo Por la iglesia La iglesia peregrina Y sus miembros El sacerdote Continuará Pidiendo Esta vez Por los vivos Por aquellos Por los que se ofrece La santa misa Y va a pedir También Por la intercesión De los santos Necesitamos Que los santos Intercedan Por nosotros Y en especial La intercesión De nuestra madre María Santísima María Inmaculada Y ahora Fíjate Querido amigo Tras estas oraciones De petición El sacerdote Va a rezar Dos oraciones Relativas Al sacrificio Verás Que coloca Las manos Juntas Sobre las ofrendas Mientras Hace este gesto Va a pedir Por la paz En nuestros días Y también Va a pedir A Dios Padre Todopoderoso Que nos libre De la condenación Eterna Y que nos acoja En el coro De los bienaventurados Del cielo Verás Que el sacerdote Realiza cinco cruces Tres Sobre las ofrendas Una Sobre el pan Y otra Sobre el vino Quam oblationen Tu Deus In omnibus Quesimus Benedictam Ad scriptam Rata Y mientras Traza Estas cruces Va a pedir A Dios Padre Omnipotente Que con su poder Obre el milagro De transformar El pan En el cuerpo De Cristo Y el vino En la sangre De Cristo Que obre La transustanciación Que obre El milagro Que obre El misterio De nuestra fe Que obre El sacrificio Del calvario En el altar Entramos ahora En la consagración Entramos en el Santa Santorum El hogar Sagrado Del sacrificio El lugar El lugar Donde solo El sacerdote Está Es el momento Sublime En que Cristo Va a tomar Posesión Del sacerdote Y a través De sus palabras Y a través De sus gestos Y de sus manos Cristo va a ofrecerse El sacrificio El es El sacrificador El es el sacerdote Verdadero Y eterno De la Santa Misa Él es El cordero Que se sacrifica Obedeciendo al Padre Por amor A todos los hombres Que momento Tan sublime Y te recuerdo El silencio Este silencio De la consagración Como todo el del cano Pero este en particular Te ha de llevar Con el corazón Al pie De la cruz En el calvario Te ha de llevar A hacer compañía A la Santísima Virgen Y como ella Ofrecerte Al Padre Con Cristo La entrega Que has hecho En el ofertorio Ahora has de consumarla De corazón Para que La sangre Que Cristo Va a derramar Sacramentalmente En la Santa Misa Sea fuente De santidad Y de vida nueva Para ti La noble perla Del acontecimiento Tres veces santo De la consagración Se nos ofrece En un texto Preciosamente redactado Las palabras Encierran Bajo una forma Narrativa La institución De la sagrada Eucaristía En la víspera De su pasión Tomó el pan En sus santas Y venerables manos Levantó los ojos Al cielo Hacia ti Oh Dios Padre Omnipotente Te dio gracias Lo bendijo Y lo partió Diciendo El sacerdote Acaba de pronunciar Las palabras De la consagración Del pan Es decir Toda La sustancia Del pan Se ha Transustanciado En la sustancia Del cuerpo De Cristo Transustanciación Es la palabra Que define De forma perfectísima Este milagro Este gran misterio Palabra Aptísima Como lo definió El concilio El concilio De Trento Creo señor Creo que estás Aquí presente Simil y modo Pos quan chenatum est Concluida la cena Tomando en sus santas Y venerables manos Este preclaro cáliz Y dándote igualmente Gracias Lo bendijo Y lo dio a sus discípulos Diciendo Ha tenido lugar La consagración Del vino La sustancia Del vino Se ha Transustanciado En la sangre De Cristo Sangre de Cristo Sangre del Calvario Sangre Derramada Por muchos Es decir Por todos Los hombres Que quieren ser Redimidos Con esta sangre Preciosísima De nuestro señor Jesucristo Si conseguimos Estar en silencio Durante el canon Y en particular Durante la consagración Experimentaremos Experimentaremos Algo misterioso Ese júbilo Callado Y mudo Que brota De la íntima Relación Con Dios Nuestro Señor Realizada la Transustanciación El sacerdote Mantendrá unidos El pulgar Y el índice Con los cuales Ha tocado El cuerpo De Cristo Sin separarlos Así Evitará Que fragmentos O partículas Del sacramento Que hayan podido Quedar adheridos A los dedos Puedan Desprenderse Además Es lo más Respetuoso Que se puede Hacer No usar En otros Menesteres Estos dedos Que han tocado La misma Hostia santa Y pueden Contener El mismísimo Cuerpo De Cristo En la más Insignificante Partícula O polvillo Que revelante Gesto Que indica Por si solo La realidad De la presencia Real De nuestro Señor Jesucristo Querido amigo Ha terminado La consagración Te recuerdo Una cosa Que las palabras De la consagración Son las palabras Que dan vida A la iglesia Son las palabras Más santas Jamás dichas Sobre La faz De la tierra Y fíjate Sin la consagración Sin la misa Sin la cruz Nuestra vida Tu vida Y mi vida No tiene Ni fin Ni sentido Vamos a retomar El canon Fijaos ahora Queridos amigos Tras la consagración El sacerdote Va a empezar Va a continuar Con el canon Haciendo memoria De la pasión De Cristo De su resurrección De entre los muertos Y de su gloriosa Ascensión A los cielos Hunde Et memores Domine No servitui Sed Et ples Tua Santa Cristo está ahora Glorioso Y reinante En el cielo Pero Con las marcas De sus llagas Con sus llagas Sacratísimas Nos dice El apocalipsis En su capítulo 19 Y vi Que llevaba Un manto Empapado En sangre Y su nombre Era El cordero De Dios Tras esta oración Conmemorativa Van a venir Dos oraciones De riquísimo sentido Supra Cue Propicio Axereno El sacerdote El sacerdote Va a pedir Que esta ofrenda Que este sacrificio Sea agradable al Padre Como lo fueron Los sacrificios Del siervo Abel Del patriarca Abraham Y del sumo sacerdote Melquisedec Tres sacrificios Que son figura Del sacrificio Del calvario Tres personajes Que son figura De Cristo Y ahora fíjate Querido amigo Que el sacerdote Va a inclinarse Profundamente ¿Por qué? Porque va a hacer Una petición al Padre Que esta ofrenda Santa Sea llevada Al altar del cielo Porque tienes que saber Que mientras se celebra La misa en la tierra Se está celebrando La misa en el cielo Que sea llevada Por un ángel de Dios ¿Para qué? Para que esta víctima Santa Vuelva Al altar Terreno Llena De bendiciones Y gracias Para la Sagrada Comunión Y fijaos Tras estas oraciones Al igual Que antes de la consagración Hicimos unas peticiones Ahora el sacerdote Va a seguir pidiendo Memento etiam domine Famulorum Famularum Coetuarum ¿Por quién? En primer lugar Por los difuntos El memento De difuntos La iglesia Que ora Y ofrece Pide Por la iglesia Purgante Aquí vemos La comunión De los santos La comunión De la iglesia El capítulo 8 Del apocalipsis Dice Y al abrir El quinto sello Vi A los pies Del altar Las almas De los que habían muerto Por el nombre de Dios Y por la fe Que mantuvieron Y ahora fíjate Verás que el sacerdote Inclina la cabeza Y se golpea el pecho A la vez Que alza la voz Nobis quoque pecatoribus Es el único momento En el silencio del cano Que el sacerdote Alza la voz ¿Para qué? Para reconocerse pecador El sacerdote Está pidiendo Por sí mismo Aun cuando emplee El nosotros El nobis Está pidiendo por él Va a pedir al padre Ser unido Al coro De los apóstoles Y de los mártires Para ser acogido En el reino De los cielos Querido amigo Ya termina el canon Y lo hacemos Con una última petición La petición Por la creación Por la creación Inanimada ¿Por qué? Porque también La creación Nos tiene que llevar A Dios Y esta oración Tiene lugar Cuando veas Que el sacerdote Realiza Tres cruces Sobre las ofrendas Sobre el cuerpo Y la sangre de Cristo Estas tres cruces Nos van a remitir A una antigua bendición A la bendición Que se hacía En los primeros siglos Sobre las ofrendas Que los fieles Llevaban al altar Para el sustento Del clero Y para los pobres Pero por el pecado De Adán Por el pecado De nuestros padres Esa armonía Que reinaba Perfecta Entre la creación Y el creador Quedó rota Per ipsum Et cum ipso Et in ipso Es tibi Y solo fue Por Cristo Por su redención Por el cual Podemos dar Gloria a Dios Verás Que el sacerdote Trazará Con la sagrada hostia Unos signos de cruz Diciendo al mismo tiempo Por el Por Cristo Podemos dar Gloria a Dios Con el Porque se hizo Idéntico a nosotros Menos en el pecado En el Porque en el estamos Existimos Y vivimos Querido amigo Va a empezar La última parte De la santa misa La sagrada comunión Aquí la iglesia Quiere prepararse Con amor Con reverencia Con santo temor Ante lo incomprensible Esta parte Va a estar compuesta De una serie De oraciones Y de ritos Antiquísimos Y de un rico significado Estas oraciones Van a tener Un nexo común La paz Empezará el sacerdote Rezando el Padre Nuestro Pidiendo perdón Como nosotros Perdonamos Oremos Preceptis Salutaribus Moniti Et Divina Institutione Formati Audemus Dicele Paternos No podemos Recibir El cuerpo El cuerpo de Cristo Con rencor Con rencor en el corazón Con odio Hacia alguien Tras el Padre Nuestro El sacerdote Va a pedir Por la paz universal Por la paz En nuestros días En la oración Liberanos Liberanos En la oración En la oración En la oración Antes de la consagración De Lan Injitur Cuando el sacerdote Ponía las manos Sobre las ofrendas Querido amigo Quiero explicarte ahora Los ritos Que tienen lugar En este momento El primer rito Es la fracción del pan Como sabrás Así se denominaba En un principio A la Santa Misa La fracción De la sagrada hostia Tiene un profundo significado Y es el de la unión Todos Los que comemos El mismo cuerpo de Cristo Formamos El único cuerpo místico Que es la iglesia En los primeros siglos El sacerdote Fraccionaba La sagrada hostia En tres partes Una Para guardarla Para los enfermos Como viático La otra Para la comunión Y una tercera Parte Que la enviaba A las iglesias titulares Bien Hoy día El sacerdote Sigue Partiendo La sagrada hostia En tres partes Dos Serán para su comunión Y la tercera La colocará En el cáliz Dando lugar Al siguiente rito Que es La mezcla La mezcla Tiene un profundo Sentido alegórico Pero Fíjate Hasta ahora Tenemos El cuerpo Y la sangre De Cristo Separados ¿Qué está pidiendo? Pues que la paz Del Señor Esté Con los fieles Esté Con la comunidad Ahora A pedir por la paz Redentora En la oración Añus Dei Añus Dei Cuitolis Pecatamundi Miserere Nobis Añus Dei Cuitolis Pecatamundi Esa paz Que Cristo Que Cristo Dio Dio al mundo En la cruz Y esa paz Que es reflejo De la paz Celestial Que rodea Al Cordero Inmaculado En el cielo Y antes De la comunión En las oraciones En silencio Que rezará el sacerdote Este va a pedir Por la paz De la iglesia Y ahora fíjate Querido amigo Va a venir La comunión Del sacerdote Domine Non sub diños Corpus Domini Nostri Sanguis Domini Nostri Jesucristi Va a venir ya La comunión De los fieles Tu comunión Exe Añus Dei Estas palabras Que nos recuerdan Al Bautista Nos llevan a meditar El Cordero de Dios Seguirlo En la cruz Y en la gloria Corpus Domini Nostri Jesucristi Custodiat Animatuan Invitan Eternam Amén Ir a él Y permanecer a su lado Con fidelidad Inquebrantable Ir a él En la tierra Para contemplarlo Luego Sin velo En la mansión Celeste Ha llegado El gran momento De la sagrada comunión Va a tener Tener lugar El cumplimiento De la tercera palabra ¿Te acuerdas? Recibo Pero antes Quiero decirte Algo muy importante La entrega Que hiciste En el ofertorio Y que se consumó En la consagración Vas a hacerla efectiva Vas a hacerla efectiva Con un signo Externo Con un signo Público Ante Dios Y ante la iglesia Te recuerdo Que nuestra fe católica Es una fe Martirial Es decir Testimonial Pues antes Que cuando se arrodilla Ante su Dios Y cuanta gloria Da A Dios Un alma santa Postrada Ante el creador Del cielo Y de la tierra Querido amigo Ha terminado La sagrada comunión Acabas de comulgar Acabas de recibir Al Señor Es el momento En que te has de recoger En íntima Y profunda unión Con él Unión De acción De gracias Mientras tanto El sacerdote Va a purificarse Los dedos Y el cáliz Y lo hará Con sumo cuidado Después procederá A rezar Las oraciones finales La oración De comunión Y la oración De poscomunión Que las rezará En el lado De la epístola Esta oración De poscomunión Tiene un sentido O bien eucarístico O bien Según la fiesta Del día Luego verás Que el sacerdote Ves al altar Y se dirige A los fieles Con un mandato Dominus boviscum Ite misa est It La misa terminado Es la hora De la misión Es la hora De que En vuestra vida Diaria En tu vida diaria Hagas efectivo Lo que has vivido En la misa Y posteriormente El sacerdote Rezará La oración Placiativi Placiativi Santa Trinitas Perfecto epílogo A la misa Resumen Y compendio De los cuatro fines De la misa Que quiero recordártelos Para que los tengas Siempre presentes El primero es La adoración La gloria a Dios El segundo La acción De gracias El tercer fin Es la propiciación La expiación De Cristo En la cruz De nuestros pecados Y por último La petición Per Cristo Dominus nostrum Amén Finalmente Verás Que el sacerdote Besa El altar De nuevo Y da la bendición Si la misa Empezó Besando el altar Y empezó Santiguándose En el nombre De la Trinidad La misa Terminará Igualmente Besando el altar Y bendiciendo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Inicium Santi Evangelii Secundum Ioane Y tras la bendición El sacerdote Leerá El último Evangelio In principio Erat verbum Ed verbum Erat Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Os que erat In principio Apod Deus Si El verbo divino Jesucristo Se hizo carne También en la Santa misa Y habitó Entre nosotros En la casa Del Señor Y ahora Mora En nuestros corazones Ed verbum Caro Factum Es Con los ojos De la fe Hemos podido Ver también Nosotros La gloria Llena de gracia Y de verdad Segunda Están V pec Dulcísimo amante Señor Jesucristo Que me nutriste Con tu cuerpo Y tu sangre Preciosísima Te ruego Que disculpes Mi indignidad Y perdones Misericordioso las faltas que he cometido en la celebración de esta Santa Misa. Al igual que al principio de la Santa Misa nos hemos preparado para el santo sacrificio, a la finalización de este es conveniente la acción de gracias por tantos beneficios recibidos y por los méritos de la pasión que se nos han aplicado en la celebración de la Santa Misa. Mi mucha imperfección, oh cuántas veces has venido a mí para enriquecer mi pobre alma con tus dones y yo sin embargo te desprecié y me marché lejos de ti siguiendo los depravados deseos de mi corazón. Deja tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando se suba un nuevo vídeo bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo